Esta semana fuiste noticia, Rocío, como la mujer que golpeó a un hombre. Fíjate, sí, no tengo nada que decir, no pierdo mi saliva en gente que no vale la pena. Porque hasta te va a demandar. Que lo haga, claro. Maestra, de repente este tema que, bueno, ya le había preguntado de manera privada y me reservo lo que me ha compartido, ¿cómo lo toma usted? Porque usted siempre ha sido una mujer muy profesional. Oye, de repente esta versión del señor, pues pareciera que afecta eso, es algo contraproducente. Sí, la versión de él es la versión de él. La versión mía es que el señor se incumple, anuncia a un elenco y no lo lleva. Me quitó canciones, pese a que estaba dicho, fue una de las condiciones para que yo regresara a Grandiosas. Me la quitó en pleno show. Avisa, yo ya estaba preparada y de repente digo, pues si yo voy yo, no, está cortada. Y bueno, pues así es esto, él da un set list y a los cinco minutos cambia y cambia todo. Entonces, sí, no estoy acostumbrada, es un agente muy profesional. No tengo ningún, ninguna persona que me haya contratado tiene queja de mí. Y pues sí, prueba no superada, una vez más, con este señor. ¿Usted podría demandar incluso por incumplimiento de contrato por parte de él? A mí no me interesa, yo no voy a gastar ni mi tiempo, ni mi saliva, ni mi nada, no me interesa. Maestra, yo creo que de repente con este tipo de cosas, perdón, el que usted tenga fechas y todo, habla negativamente lo que él dijo, ¿no? Porque él textualmente sabemos que él comentó que su carrera ya estaba acá. Sí, bueno, él fue el primero que ofendió y entonces a toda acción hay una reacción. No quería hablar, bueno, pero pues ya, ya ustedes siempre me han dado esa oportunidad. Y bueno, eso fue lo que pasó, yo sí, no me la acerqué como si fuera Cenicienta ni Blancanieves, ni campanita y decirle, ¡ay, me des! No, llegué y le dije, hazme que, como no volteó a verme, le di una palmada, que eso es pegar, pues bueno, pobre. Imagínate, yo soy una mujer de 60 y tantos años, pegándole a un hombre que hace ejercicio 24 horas al día en el gimnasio, pues me rompo mis dedos, ya mis dedos, mis manos y mis dedos ya están muy frágiles. ¿Es descartadísimo volver a trabajar con él? Por supuesto, por, por supuesto. Yo volví a Grandiosas y lo voy a aclarar, yo volví firmando dos fechas, ¿por qué? No porque necesite, porque no paro de trabajar, gracias a Dios, sino porque quería cerrar ese capítulo. No me gusta dejar capítulos abiertos en mi vida, quería cerrar ese capítulo y decirle adiós al público de Grandiosas y a mis compañeras de Grandiosas. Ese era mi única meta. Yo a él, buenas tardes, buenas noches, que me indique dónde tengo que salir, dónde tengo que entrar, que me indique qué colores son. Él dice que manda un set list que luego cambia. Y fue lo único que hice, ser profesional. Llevo un grupo, un sonido, tuvimos problemas muy fuertes con el audio. El público estaba molesto porque le anuncia un elenco y lleva otro. No agraveando a mis adoradas compañeras Aranza y Ana Sierra, que Ana sí estaba anunciada, Aranza nos hizo el paro para que fuéramos cuatro. Entonces, pues sí, como que el público estaba un poco molesto. La gente que nos llevó del ayuntamiento nos dijo, bueno, llegó conmigo, me mandaron decir, que si podía yo decir en el escenario, que una compañera no iba porque estaba enferma. Yo cumplí, lo dije. Y pues para que la gente también, pues estuviera un poco, no estaban agresivos ni nada, el público es maravilloso y aguanta todo. Desde las dos de la tarde, con ese calor y esa humedad de playa, y la gente divina, y lo recibió divino. Y bueno, y luego de entrada me dijo que yo tenía que echarme un palomazo con Pancho. Sería un honor, yo amo a Pancho Despedes. Pero yo no tengo ni una, yo no soy de palomazos, yo soy actriz de teatro, yo tengo que ensayar. Yo entro en un escenario sabiendo mis cosas. Sí señora, me encamiendo un poquito de tema, estos días se filtraron unos audios de Luis Enrique Guzmán, hermano de la señora Silvia Pasquel, donde desafortunadamente él pues le tiraba tierra a todo mundo. A la señora Pasquel decía que siempre le ha tenido envidia porque él era el consentido. Y que la señora Pasquel en cierto modo él notaba que tenía siempre una rivalidad con su mamá, la señora Silvia Pinal. ¿Usted como hermana de ella tiene alguna opinión al respecto? No, nada. Nada. Yo te hablo de mi parte, mi trato con mi hermana, pero yo no sé el trato de ella con sus hermanos, de ese lado. No, nada. Yo respeto mucho la opinión de las personas y adoro a mi hermana Silvia. Y lo único que te puedo decir es que Silvia toda su vida ha trabajado, toda su vida, y que no ha dependido de nada de su mamá. ¿Usted como la apoya por todas estas polémicas? La señora Pasquel en una alfombra roja hace unos 15 días nos decía que estaba harta de tantos chismes en torno a su familia del lado de Pinal. Perdón. ¿Usted como hermana cómo la apoya? ¿Cómo ve? ¿Qué tanto le afecta a ella? ¿Cómo sobrelleva estas cosas? Pues con amor, ¿no? Cuando nos reunimos no hablamos de nada de eso. Pero la pasamos increíble, nos gozamos la vida. Hoy estás mañana, quién sabe. O sea, la disfrutamos y la pasamos muy bien porque tenemos muy poco tiempo para vernos. Entonces, cuando nos vemos no hablamos de problemas. Pero también es preocupante, ¿no? Porque anteriormente también se había dicho de que la querían sacar de la herencia a Luis Enrique. Ay, yo no sé. Mira, ese lado no es mi familia. O sea, no estoy enterada ni empapada y Silvia jamás habla de su familia. Y lo único que habla es del amor que le tiene a su madre y que la va a disfrutar hasta que Dios le dé vida. Que yo creo que la señora Pinal es un roble y nos va a enterrar a todos, ¿no? Entonces, sí. ¿Y de su familia la boda del sobrino, perdón? ¿De quién? ¿De su sobrino? Ay, sí. Pero no puedo, porque no estoy trabajando, precisamente. Oiga, maestra, le quiero preguntar. Y es meijado, además, lo amo. Ya, porque ya tiene que subir directamente a dar el show. Yo, esta persona que usted, que la que preguntamos, me acabo de acordar que dijo que usted tuvo un problema con Dulce. Que usted agredió a Dulce en un ensayo. Que porque en algún momento Dulce hizo un comentario de, esta canción está muy fea y queda una canción de usted. Y que... No, no sé. Yo de eso no lo sé. No, yo con Dulce soy... Soy... Ahora, te puede decir que soy muy amiga de Dulce. Estuve pendiente de ella en su operación. La fui a ver al hospital. Estuve apoyándola en lo que buenamente uno puede hacer. Y pues, este... Yo a Dulce la admiro, la quiero. La idolatro. Y pues, jamás he tenido un sí o un no con ella. Y nunca. Y si tenemos algún problema, Dulce tiene tantos pantalones y yo también. Bueno, más bien o varios, porque ahorita se dice así. Para hablarlo y arreglarlo entre nosotras. Yo no tuve problemas con ninguna grandiosa. Con ninguna. Y pues, si ustedes hacen el recuento de los años, se ve que este personaje tiene problemas con todas. Entonces, no, 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 no soy yo exclusiva. Chin. Ni en eso, cara. Bueno, gracias, maestra. ¿Le falta algún mensaje para su sobrino, para este enlace? ¿Qué le dice? Ya, se lo dije y se lo digo todas las veces que tengo la oportunidad de verlo. Lo amo, lo adoro, es mi niño y le deseo todo lo mejor. Y se va a casar con una chava, una niña hermosísima que se conocen desde que son niños. Esperemos que les vaya muy bien. Que Dios los bendiga. Gracias, maestra. Gracias, chicos.